¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues este es su programa Cazadores de lo Paranormal. Hoy rompimos todos los conceptos, estamos aquí en un cementerio, inclusive me traje hasta los conductores, aquí a Pau. Hola Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me tocó entrevistarte. Ahora se invirtieron en los papeles para que sienta, ahora que se sienta a ser entrevistada, pero en el panteón, acá a punto de ver el fantasma de la niña, qué miedo. Todas las redes están esperando aquí checar la investigación y pues bueno, ya nos tocó ver un previo de la niña el primero de noviembre, si no mal recordamos. Sí, ya un año, casi. Ah sí, ya casi un año, fue el primero de noviembre, ¿no? Y no le trajimos pastel. Y no le trajimos pastel, a ver si no nos hace algo feo la niña. Pero la verdad es que en Periscope todo mundo vio a la niña, está súper documentado. Lo voy a subir y lo voy a postear en estos días en las redes y pues a ver qué sucede el día de hoy. Pues bueno, Cazadores para lo normal, también nos trajimos a los conductores de Rodando por la Vida. Aquí está mi compadre Manzano, Miguel Vampiro Mayor, ahí están. Así es que, pues hay mucha gente muy escéptica, que ese es el chiste. Y bueno, vamos a ver, acompañarlos, porque puede ser que a lo mejor a nosotros se nos escape algo, pero a ustedes no. Entonces, pues ahora sí es una muy buena aventura. Así es que, bienvenidos a su programa Cazadores de lo Paranormal. No, 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 no Gracias.